Ruido Secreto es la primera exposición de Fito Conesa en nuestra comunidad. El artista cartagenero llega desde Barcelona, donde reside desde hace años, con esta muestra que recrea su madurez personal y artística. Partimos de la luz para llegar a la oscuridad, lo cual no quiere decir que la oscuridad sea algo malo, sino como a lo íntimo. Vamos de una obra que es más partitura, más gráfica, a cada vez van entrando más vídeos, van pasando cosas, a la vez que la luz de la propia sala va también bajando. Y es un proceso de cambio. La exposición habla de, básicamente, adolescencia y renacer. Se trata de una exposición total que aúna música, videomontajes e incluso historia, con una pieza sobre Isaac Peral. Entre las seis obras que componen la muestra, la directora general del Instituto de las Industrias Culturales ha querido destacar Non Unisono. Es una pieza que se hizo la producción en El Párraga hace aproximadamente un año. Se grabó aquí y ahora hizo el recorrido en generaciones de la Casa Encendida. Fue seleccionada, hizo ese recorrido y ha vuelto a su casa. Aquí que la podemos ver. Una exposición que se inaugura hoy y que estará en el Centro Párraga hasta el 18 de marzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!